¡Hey! Hola a todos, yo soy Kawaiji, bienvenidos a otro vídeo para el canal Y bien, hoy estamos en los bichos, peces y cosas submarinas del mes de octubre, ¿vale? Chicos, sabéis que el mes de octubre es dentro de nada, quedan unos días para que sea octubre Así que os traigo esto para que tengáis preparado, ¿vale? Los bichitos, los peces y las cosas submarinas que vais a tener que atrapar, ¿vale? Y así ya más o menos os mentalizáis de las cosas nuevas que vienen La verdad es que vienen muy poquitas cosas, así que no vamos a tener mucho estrés este mes Este mes vamos a estar de relax prácticamente, porque hay muy muy poquita cosa Y vamos a empezar con los bichos, ¿vale chicos? Bueno, más bien el bicho, porque en este mes solo viene nueva la mariquita, ¿vale chicos? Solo viene nueva la mariquita, que se nos fue en junio, pero bueno, ha vuelto ahora en octubre, ¿vale? No la vamos a volver a ver hasta marzo, ¿vale? Así que es la oportunidad perfecta de atraparla ahora si no la habéis atrapado en el mes de mayo o en junio, ¿vale? Si no la habéis atrapado antes, pues atraparla ahora antes de que se vaya hasta marzo Deciros que tiene un horario desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde Es un horario bastante flexible, está bien Y que aparece cerca de las flores, las flores, ¿vale? Pero los días que no hay lluvia, los días que llueva, no va a salir la mariquita, ¿vale chicos? Así que apuntaros eso, que si llueve no vais a tener oportunidad de atrapar la mariquita También está complicado porque en octubre suele llover, entonces bueno, no sabemos bien Pero seguro que algún día hace sol, digo yo Bien, seguimos con los peces Seguimos con la perquita amarilla, ¿vale? Seguimos con la perca amarilla que no la veíamos desde marzo, ¿vale? Yo porque la llegué a atrapar en marzo, pero los que no la hayáis atrapado en marzo porque sabéis comprar el juego después O cualquier cosa, no pasa nada Ahora vuelve desde octubre hasta diciembre, tenemos tiempo Está a las 24 horas del día en el río Y tiene una sombra mediana, ¿vale chicos? Tiene una sombra mediana Así que si veis una sombra mediana en octubre, seguramente sea una perca amarilla Bien, seguimos con el gallo El gallo es otro que vuelve porque no lo veíamos desde abril Entonces lo mismo que con la perca, si os habéis comprado el juego después O en abril no llegasteis a atraparlo, pues no hay ningún problema Porque ahora vuelve otra vez desde octubre, ¿vale? Hasta abril, ¿vale? Prácticamente Entonces, lo vamos a tener las 24 horas del día, ¿vale chicos? Las 24 horas del día en el mar Y también va a tener una sombra mediana al igual que la perca amarilla Bien, pasamos ahora a las cosas submarinas Ya como os he dicho, no vienen casi ni peces ni bichos nuevos Vienen muy poquitos Entonces, bueno, este mes va a estar muy, muy calmado ¿Vale chicos? Seguimos con la canasta de flores de Venus, ¿vale? No la veíamos, o sea, desde nunca Porque el juego no había salido en febrero Así que es nuevo prácticamente Y obviamente como no teníamos lo de las cosas submarinas antes Pues también es nuevo Entonces, lo vamos a tener desde octubre hasta febrero Las 24 horas del día Y va a tener una sombra grande, ¿vale? De tamaño L, ¿vale? No es de las XL, no es de las muy grandes Pero es grande, ¿vale chicos? Bien, seguimos con la langosta espinosa Solo la vamos a tener desde octubre hasta diciembre, ¿vale? La vamos a tener desde las 9 de la noche a las 4 de la mañana Es una langosta bastante nocturna Tendremos que ir por la noche si la queremos atrapar 9 de la noche hasta las 4 de la mañana Tal vez sí que este es un horario un poquito más complicado Y tiene una sombra mediana, ¿vale? Así que ya sabéis, si por esas horas veis una sombra mediana Ir a por ella porque seguramente sea una langosta espinosa Y por último tenemos una que ya la habíamos visto Que es el alga wakame Y la vimos en julio, ¿vale? Pero vuelve ahora en octubre Y hacía unos mesecitos que no la veíamos Pero vuelve ahora otra vez en octubre hasta febrero Va a estar las 24 horas del día O sea, nos da un poquito igual a qué hora entremos Porque va a estar las 24 horas del día Lo único es que tiene una sombra S, ¿vale? A diferencia de los otros que eran L y M Esta es una sombra S Es decir, es una sombra pequeña No es de las muy pequeñas como las perlas Pero sí que es una sombra pequeña Pues nada chicos, espero que os haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo Esta guía de bichos y peces y cosas marinas de octubre Si os ha gustado y os ha servido darle un super like Suscribiros aquí abajo Compartir el vídeo con tus vuestros amigos Para que se enteren de todos los peces, bichos y cosas marinas nuevas que llegan en octubre Darle a la campanita para que Youtube os notifique cada vez que suba nuevo vídeo Y que nos vemos en un próximo vídeo ¡Adiós!